¡Vamos a batreando! ¡Vamos a batreando! Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque se te parte el alma Aunque sufra Aunque deba Aunque piense en morir Sabes bien que lo que me has hecho Y mi corazón soporta Se le cayó y fue contigo En tu alma En tus palabras En tus palabras Y con tu promes ¡Vamos a batreando! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 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 Hey, hey.